Voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la aproximación al rescate y equipamiento en accidentes de tráfico, referido al protocolo 3.2 del CEIS Guadalajara. Decir también que las figuras que se muestran en esta presentación están extraídas del manual Técnicas de Rescate en Vehículos, editado por Olmatro. En primer lugar, recordar que la aproximación al vehículo es aconsejable que se haga de forma frontal. Y para evaluar la situación en la que se encuentra el vehículo o vehículos afectados, debemos evaluar encima, debajo y alrededor del vehículo, con objeto de no dejarnos posibles víctimas que hubieran salido desplazadas fuera del vehículo o de los vehículos. Tendremos en cuenta siempre la estabilización de los vehículos y a la hora de desconectar la batería, debemos tener en cuenta hacerlo de forma que desconectemos siempre, en primer lugar, el terminal negativo. Además, es preferible desconectarlo, acortarlo, puesto que si es necesario restituir el suministro eléctrico, lo podremos hacer sin problema. Para proteger los ocupantes del vehículo, debemos romper en primer lugar o quitar el cristal más alejado de las víctimas. Y retiraremos siempre el cristal de dentro hacia afuera. Tras consultar con el personal sanitario, si dan autorización, procederemos a cortar o quitar el cinturón de seguridad y deberemos tener en cuenta la instalación de protectores si son necesarios, tanto el protector del bate conductor como otros. En cuanto al manejo de herramientas y de cara a la seguridad de los intervinientes, no debemos situarnos entre la herramienta y el vehículo, pues podríamos quedar atrapados. Aquí vemos en la imagen superior la forma correcta de hacerlo y en la imagen inferior la forma incorrecta de hacerlo. También es importante no colocar las manos en las cuchillas ni puntas del separador, para evitar posibles accidentes. A continuación vamos a hacer un pequeño recordatorio respecto a los separadores, tanto de instrucciones de uso como normas de seguridad. En primer lugar recordar que siempre que se pueda, se debe utilizar la superficie total de las puntas y la posición del separador debe ser tal que el material sea empujado hacia la parte exterior del vehículo. El almacenamiento del separador debe ser con las puntas ligeramente abiertas. En cuanto a las cizallas, debemos tratar de colocar la cizalla formando un ángulo de 90 grados con la superficie de corte, como podemos ver aquí en esta imagen. Y hay que evitar cortar con las puntas para aprovechar el máximo de la fuerza y es recomendable siempre ver lo que vamos a cortar para evitar posibles accidentes. Hay que evitar cortar sistemas de inflado de airbag ocultos, aquí podemos ver una imagen de lo que no se debe hacer. Y si la cizalla se gira, es recomendable volver a reposicionar y a iniciar la maniobra. Aquí vemos el girado de la cizalla. También es recomendable almacenar la cizalla con las cuchillas ligeramente superpuestas. En lo que refiere a la utilización de cilindros, hay que situar el cilindro para que el mando sea accesible y no interfiera en la extracción de los ocupantes. Aquí podemos ver la forma correcta de utilizarlo. Y se deben conseguir buenos apoyos para el cilindro evitar y evitar que así resbale. Cuando estamos utilizando el cilindro, es recomendable estabilizar el vehículo debajo del punto donde vamos a aplicar la fuerza del cilindro. Aquí podemos ver como se ha hecho una estabilización adicional. Y en cuanto al almacenamiento, se debe almacenar con el émbolo ligeramente extendido como se puede apreciar en la imagen. Gracias. 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 Gracias.